Resulta que hace un par de días estábamos comiendo en el chino, en un restaurante chino de aquí debajo de la oficina, en el que comemos todos juntos. Bueno, comemos en más sitios, pero bueno, en concreto esto sucedió en el chino. Sí, no estamos estreñidos de tanto arroz chino. No, bueno, ya que está hablando este Sander, que junto con Anne son los responsables de comunicación, y a mí que ya me conocéis, que yo se va a barren en Goa, me dicen el CEO, yo digo que el que dirige el barco este. Y vino el chino en cuestión, el dueño del restaurante que nos sirve la mesa, y se acerca a mí y me dice, oye, vosotros que salís en las redes y tal, ¿por qué no hacéis un debate entre todos vosotros? Más que un debate no, ¿por qué no copiáis lo que habláis aquí y lo lleváis a la cámara? Digo, pero ¿dónde aquí, en el restaurante? Y dicen, sí, yo os dejo la mesa para que lo hagáis. A mí me encantaría, pero vamos a empezar como los pequeños. Hemos sido un poco humildes. Hemos sido humildes, y lo vamos a hacer aquí en la oficina. Algo para repostar. Nuestra intención no es otra que charlar sobre temas que todos hemos hablado en una conversación de bar, o en la calle, o con los amigos, sacar temas, y que, además, esto sea un foro de opiniones, sin más. No pretendemos establecer criterios ni ser la Biblia de nada. Simplemente vamos a sacar temas, hoy vamos a estar solamente Anderillo, pero en el futuro tendremos más contartulios, y cada uno opinará sobre distintos aspectos lo que le parezca, ¿no? Eso es. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Mira, el mejor carburante del mercado. Desde enero de 2020, Casey Gas sacó Exo P1000. Cuéntanos con detalle la secuencia temporal de cómo sucedió esto y hasta dónde hemos llegado. Bueno, la secuencia es muy sencillita. 2018. Corría el 2018 cuando a mí se me ocurre que una forma de distinguirme del modelo actual de gasolineras, al margen del que ya la tradicional precio personal atendiendo, algo tenía que haber diferente. Y yo quería tener el mejor producto del mercado. Entonces, me informé. Estudié mucho sobre estos aspectos y, de la mano de un laboratorio inglés, pues lo que hice es empezar a trabajar el tema de los aditivos, porque como todo el mundo sabe, y si no lo sabe, pues lo vamos a contar ahora. Sí, quizás es momento de contarlo una vez más. Una vez más. Lo contamos bastante a menudo en nuestras redes sociales, en nuestros vídeos de YouTube, en nuestros posts de Instagram. Correcto. Pero es algo que quizá el usuario medio de coches no conozca, porque la mayoría de nosotros utilizamos el coche para ir a trabajar como forma de desplazamiento, pero no conocemos muy en profundidad sus entresijos. Y quizá es algo que deberíamos conocer, sobre todo porque nos afecta en nuestros bolsillos. Exacto. ¿Qué es lo que repostamos? Pues repostamos un combustible formado de una base y un aditivo. La base es común para todas las gasolineras. Es decir, cumple la normativa en España de ese producto, pero justo. Es un combustible que justo supera la normativa, pero nada más. No con grandes expectativas. Entonces, los aditivos lo que hacen es mejorar lubricidad, cetano, octano, etc. Una serie de aspectos del combustible que lo elevan a un estado mucho mejor del que sale en origen. Voy a repetirlo para que quede claro. Pero todos, absolutamente todos, los que extraen combustible de la plataforma correspondiente hasta que la venden en sus gasolineras, cogen la materia prima del mismo lado. Y todos son grandes petroleras, petroleras medianas, estaciones de servicio locales y estaciones de servicio grandes, como podríamos ser nosotros, que ya tenemos un número considerable. Todos recogen esa materia prima del mismo lado. Y se puede aditivar, no aditivar, aditivar con mucho o aditivar con poco. Correcto. Hasta ahí lo tenemos todo más o menos claro. ¿Y si has empezado a trabajar en el aditivo? Obviamente, yo no puedo trabajar en el producto base. Es decir, no soy un petrolero. Si tuviera una refinería, podría trabajar en el producto base. Porque el producto base es el que sale de las refinerías con justo, justo, justo los estándares que marca la ley. Por lo tanto, yo ese producto, la base no la puedo. Lo que sí puedo trabajar es en el aditivo. Los aditivos. Yo sabía las cantidades y calidades de aditivos que tienen el resto de mis competidores. Desde petroleras hasta pequeñas cadenas de gasolinera. Yo quería tener el mejor aditivo y aditivarlo en su máxima cantidad para establecer que yo podía tener el mejor combustible. Y esto, como digo, se inicia en el 2018. Es decir, dos años de trabajo, de laboratorio de investigación, para finalmente, con Dakar 2020, con la piloto Cristina Gutiérrez, presentar el producto. Entonces, en enero... Que esto da para otro podcast. La locura de ir al Dakar. Pero bueno, yo creo que ya hablaremos de ello. Ya hablaremos de ello. Volvamos a los aditivos, sí. Enero 2020. Sale al mercado. Bien todo. Pero hay que moverlo. Tú puedes tener lo mejor del mundo, pero si no lo cuentas, pues te quedarás en tener lo mejor del mundo. Y yo quería contarlo, pero además con firmeza. Entonces, van pasando los meses desde que lo sacamos al mercado y sigo pensando. Vaya, ya tengo el mejor producto del mundo. Del mundo no, del mercado, mejor dicho. Del mercado este. De mi mercado. Hay gente que dice que eso de... El mejor producto del mundo. El mejor producto del mercado. Es un triple, digamos. Vale. El mejor... Claro. La frase... La frase puede parecer pretenciosa, sí. Es corta. Es corta, pero no me puedo extender. Porque podría decir, el mejor producto del mercado español para automoción. La gente, en general, yo al menos no lo tenía hasta hace bien poco, no tiene idea del combustible y no le llegan mensajes relacionados con ello. Es decir, no es un elemento importantísimo en su vida. Van a una gasolinera, repostan y se van. No es importante. No lo sé. Todos los días. Vea, habrá quien... A eso voy. A eso voy. O sea, todo el mundo compra pan. Todo el mundo compra leche, consume leche y todo el mundo consume combustible. Que no es importante, hombre, igual no es lo más importante en su vida, por supuesto. Pero no hay una sola familia que no gaste mil euros al año en esto. Por lo tanto, tener unos mínimos conocimientos... A eso voy. Que no se cuenta. Nadie habla sobre ello. Nadie habla. Y estamos haciéndolo nosotros de manera un poco humilde, porque es con los medios que tenemos y somos lo que somos. Pero sí que si no lo hacemos nosotros, el mercado va a seguir copado por unos pocos que no... Correcto. Que no hacen otra cosa que vender humo, literalmente. Hace aproximadamente un año empezamos a hablar contigo y con Anne. O sea, creamos un departamento de comunicación porque yo quería hablar de lo que era el combustible en España. De la mafia que hay en torno a ello. Y cuando digo mafia, más que la mafia, es el ocultismo que hay en torno a ello. Solo hay frases hechas, eslóganes, y no hay sustancia detrás de ello. Y nadie quiere hablar de ello. Llevamos un año hablando de ello, de lo que hay detrás de los combustibles, y todavía no hay una petrolera ni nadie que se haya querido sentar conmigo ahí delante a debatir sobre esto. Hemos llegado a muchísima gente, eso es un hecho. Llegamos a la gente... Y yo creo que hay gente que sabe más del combustible gracias a lo que contamos. Y aún así, todavía hay algunos que siguen teniendo la fe suficiente como para rebatirnos nuestros argumentos que no son nada del otro mundo. Es un documento elaborado por un laboratorio que dice que nuestro combustible es mejor en cuanto a calidad que otros. Además de otras cosas que contamos como el personal y el precio. Pero que siga habiendo gente que, pese a tener esos estímulos que les lanzamos de el combustible, funciona de esta manera en España. Y os lo contamos, os lo desgranamos, y es así, sigue creyendo que no. Si es que no tenemos nada que ocultar, si por eso estamos aquí hablando. En nuestro modelo hay características que no son cuestionables. Es decir, nuestro precio es el que es. Te guste o no te guste, es el que es. Los habrá mejores o los habrá peores, pero es uno. Y está en el monoposte. No es cuestionable. Que nosotros contratamos gente, no es cuestionable. Vas a una gasolinera de las muestras y ves cuánto personal hay en pista atendiéndote y repostándote. Y comparas con otros modelos. No es cuestionable. Sin embargo, lo que es más difícil de demostrar es la calidad del producto. Entre otras cosas porque me gustaría hacer hincapié en que hemos ofrecido, hemos facilitado a distintas organizaciones de consumidores la posibilidad de, igual que comparan sardinas, comparan la pasta, comparan las harinas, los panes, etc., etc., porque un producto tan demandado y tan consumido como es el combustible, nunca jamás en la vida una organización de los consumidores se ha hecho con ello. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el mundo, los grandes emporios energéticos de este país tienen tanta fuerza que pisarían aquel que insinúe decir la verdad de lo que hay. A nosotros no nos pisan porque somos unos mierdas. Seguramente, no nos han molestado todavía en ello, ¿no? Y sin embargo sí que hemos hablado de coacciones a empresa de control, a empresa tal. A mí no porque me veo en sus coacciones. Pero si hubiera una organización importante que intentara sacar a la luz la realidad de lo que hay aquí, probablemente la pisotearía estos grandes emporios. Entonces, nosotros vamos a seguir contándolo. Y ya lo hemos venido haciendo a través de otros canales y ahora abrimos, iniciamos este canal de tertulia para debatir entre nosotros y con quien quiera ponerse aquí. Eso es. Conclusiones de hoy. Tenemos el mejor combustible español. Está certificado y cualquier otro que quiera venir a demostrarlo, a demostrar que no es así, tiene nuestras puertas abiertas. Voy a decir una cosa muy importante para el que quiera venir aquí. Nosotros tenemos el informe del laboratorio original. Sí, en bruto. No lo vamos a sacar a cámara nunca, ¿vale? Pero si quieres venir aquí a verlo, cualquiera de los que estáis por ahí, si queréis venir a verlo, os lo mostramos. Vais a ver, ojo, el laboratorio. ¿Qué empresa de petrolífera es la que hemos analizado? ¿Qué low cost hemos analizado y dónde estamos nosotros? Todo sin ningún tipo de veto. Pero no te permitiremos hacer una foto de ello ni te llevártelo, obviamente. Pero si quieres ver el original, estamos dispuestos a enseñártelo por tu tranquilidad. Hemos dicho que no lo vamos a mostrar por evitar incomodidades a otras empresas que han sido amenazadas. Por lo tanto, pero tú lo quieres ver, aquí está la oficina. Así que, dicho queda. Sí, y yo creo que es suficiente por hoy. Primer podcast de EasyGas. Primer podcast de EasyGas. Venga, chicos, hasta pronto. Chao. Ve enianoche. Chao. Chao. Tocos. Tocos. Chau. ¡Suscríbete al canal!